Con un presupuesto de $1.200.000, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología y Innovación dará asesoría y recursos económicos para concretar los proyectos de 15 jóvenes emprendedores del Estado. El director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del COSID, Alberto Fas Mendoza, anunció que desde el 1 de junio pasado está abierta la convocatoria 2020 del Programa de Apoyo a Jóvenes Creadores de Empresas de Base Tecnológica y cerrará el 5 de julio próximo. El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, cumplió con la meta de entregar 7.900 créditos a la palabra en beneficio de micro, pequeños y medianos empresarios durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Será a través del Programa de Financiamiento a Empresas Familiares que se otorgará un subsidio equivalente a $25.000. La mayor parte de estos créditos otorgados a empresas familiares dedicadas al comercio, producción y servicios de la capital y del municipio de Fresnillo. El crédito comenzará a pagarse a partir del cuarto mes y podrá liquidarse en 33 meses con abonos de $824. Durante la habitual rueda de prensa vespertina en materia de salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, mencionó a la secretaria de Educación de Zacatecas, Gemma Mercado Sánchez, por su gran capacidad que ha servido durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Pues refirió que es doctora en matemáticas y tiene alta experiencia en matemáticas aplicadas precisamente en la modelación de datos de enfermedades infecciosas. Por lo que la funcionaria encabeza un grupo de asesoría del gobernador Alejandro Tello en cuanto a las proyecciones de la pandemia en el estado. A través de un comunicado, el partido Movimiento Ciudadano en Zacatecas hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y legisladores para impulsar con urgencia el ingreso mínimo vital, una medida que beneficiará por tres meses a quienes perdieron su empleo durante la crisis sanitaria para trabajadoras domésticas y trabajadores del sector informal. En Zacatecas son 20.000 zacatecanos desocupados entre enero y marzo del año en curso, sin contar con los empleos perdidos durante la contingencia sanitaria.